La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Marcha Malo celebró este sábado sus 25 años en activo con una exhibición de medios en la cubierta del Parque de Ferias, en la que participaron los bomberos de Geacán, la Guardia Civil de Guadalajara, la Policía Local de Marcha Malo y distintas agrupaciones de protección civil de municipios cercanos, quienes recibieron de manos del alcalde de Marcha Malo, Rafael Esteban, un diploma de agradecimiento al finalizar la muestra. Además de la propia exhibición, también hubo talleres prácticos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, finalizando la jornada con una comida de hermandad para todas las agrupaciones participantes. Al principio del acto se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Maine, jefe de Protección Civil de Uceda, fallecido el viernes. ¡Suscríbete al canal!